Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. Ella es la número uno, Valeria Serrano. Aquí está el número dos, Héctor Santiago, Open Talent Show. Entra a telemundopr.com. Y aquí está la número tres, Sheila Irizarry. Entra a telemundopr.com y vota por ella. Mira, amigo que me escucha, amiga, escúchame bien. Es momento de regar la voz, ya que tú o alguien que conoce puede beneficiarse del programa de asistencia para renta del departamento de la vivienda. Si vives alquilado o buscas un lugar para rentar, entra a ayudaparaturrenta.com y oriéntate sobre las ayudas de renta, agua o luz. Es bien fácil, rápido y estás a tiempo para solicitarla. Para más información, llama al 787-759-1888 o visita nuestra página ayudaparaturrenta.com. Riega la voz. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo ya. Esto es Puerto Rico Gana. Vengo ya, date ahí. Con Alex DJ y con Gana Gana.